Y pobladores de varias comunidades de Sayachepetén tomaron las instalaciones de la municipalidad local. Esto para rechazar un documento que fue firmado por el jefe Edil del lugar donde exculpa a la empresa Repsa por la contaminación del río La Pasión. Crece el rechazo por parte de los vecinos del municipio de Sayachepetén al firmar un documento donde hace constar que la empresa Repsa no tiene responsabilidad sobre la mortandad de peces. Alcalde Municipal y otros comunitarios firmaron y ellos han indicado que fueron víctimas de engaño según han indicado y los comunitarios exigen proyecto para las comunidades afectadas sobre la contaminación en el río La Pasión. El molesto que tiene la comunidad es que por qué Rodrigo Pop se comprometió de hacer el agua potable en la comunidad. Que nos firme un papel cuando se va a empezar el agua potable, no importa, no sé dónde va a encontrar el dinero porque firmó ese documento. Ya que están presentes toda la comunidad de Flor de la Selva, bastante molesto, que viene a rematar contra la Municipalidad de Sayachepetén. Yo creo que ellos como vecinos, como ciudadanos de nuestro municipio, yo creo que ellos tienen derecho porque igual ellos pagan sus impuestos. Pero el malestar de ellos es que firmaron un documento, o sea, personalmente, o sea, el alcalde o el cocode de Flor de la Selva firmó un documento en la ciudad capital. Entonces, según argumentó aquí en el despacho, era de que esa frase o ese párrafo no estaba, ¿verdad? Entonces, ahí sí que van a venir los representantes de La Palma. Nosotros, hay veces, nosotros no aceptamos a que fuera en el Subín porque en el Subín no está el problema. El problema está aquí.